¡Cuidado a los vehículos! Por lo general los cables conectados al borne más grueso, son el positivo. Y la otra conexión es para la luz testigo del tablero, ya que el negativo o masa, se hace a través de la carcaza en contacto con el motor. Lo siguiente es aflojar el alternador de su anclaje. Esto varía dependiendo el tipo de alternador y modelo de vehículo. En este caso es un alternador Bosch, en un Volkswagen Polo modelo 98. Anclado por un tornillo que hace de eje y un resorte debajo del alternador, que lo mantiene arriba y así tensando la correa. Una vez libre, procedemos a sacar la correa. Para esto, vamos a usar algo para hacer palanca en la correa, como un destornillador. Y tal vez nos tengamos que ayudar de otra herramienta para tener otro punto de palanca. Esto se facilita si otra persona nos comprime el resorte tensa correa, empujando el alternador hacia abajo. No tengan miedo a estirar la correa. Ya que esta cuenta con una elasticidad, que nos va a permitir estirarla lo suficiente sin deformarla ni romperla. Si la correa presenta marcas de desgaste como, grietas, deshilachamiento, pequeños cortes, es necesario cambiarla. En las tarjetas, aquí arriba les dejo un video, de como probar los diodos de estos alternadores. Todo lo que se desmonta, alguna vez se tiene que volver a montar. Así que aquí vamos. Comenzamos poniendo el alternador en su lugar y ajustando el tornillo. Este no hay que ajustarlo de más, porque el alternador tiene que tener un leve juego, para que el resorte tensa correa cumpla con su trabajo. Ya que se tiene acceso, comprobar el estado del resorte. ¡Suscríbete al canal! Ahora, de igual manera que para sacar la correa, para ponerla vamos a necesitar un destornillador para hacer palanca. Recuerden que este trabajo se facilita si alguien o ustedes logran comprimir el resorte, mientras se intenta colocar la correa en su lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el caso de que la correa les quede desalineada o con un pliegue como se puede observar. Vamos a girar el motor manualmente, con una llave desde la polea del cigüeñal o la del árbol de levas. De esta manera. Comprobamos que todo esté en su lugar, y proseguimos a reconectar los cables del alternador. Por último, volvemos a conectar la batería. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima.